Hey raza ya llegaron a cenando, mandame la directa. Ya está copiado carna, ahí te la mando, ahí te la mando. Sin negro mico, puro tiro pegado, ya está copiado. Y esta canción dedicada para el raza. Ya saben que anda bien en fila sobre las misiones. Me conocen como el raza, afirmativo que tranza. Siempre en el ruedo, pendiente a lo que pasa. A nada le temo a las misiones voy. También pego mis chivos hasta Nueva York. Bien pendiente siempre a mí me van a ver. Mi Rosario a mí me va a proteger de todo mal. De todo el pinche peligro. Quítame la envidia que me va a estorbar, yeah. Ando controlando del areón, está sanando. Afirmes en raza que andan pegando al puro vergaso. Saben que no me arranco, me la rifo. Con todo mi barrio en el cargualte en grifos. Juntos, salcones, encargados y sicarios. Los comandantes zumbando la diario. Uno con su corta y viento apiñado. Y otros pocitos pegándoles para que lado tenga el control. Solo, con los de confianza pero a veces ando solo. Saludo a mi carnal que sigue preso. Virgencita, protégenos, yo te rezo. Jefito, no te dejo de pensar. Siempre fuiste una verga, al rato te voy a tomar. A ti y a mi abuelita. Y también a chivo de racita. Me conocen como el raza, afirmativo que tranza. Siempre en el ruedo, pendiente a lo que pasa. A nada le temo a las misiones voy. También pego mis chivos hasta Nueva York. Bien pendiente siempre a mi me van a ver. Mi rosario a mi me va a proteger de todo mal. De todo el pinche peligro. Quítame la mía que me va a estorbar. Le rezo yo a mi virgencita para que siempre me cuide. Que me guíe en el camino, que mi familia me cuide. Que me cubra con su manto cuando me hagan dos misiones. Sé que lo que hago no es bueno y le pido que me perdone. Pero aquí que mal le hacemos, solo así es que podemos. Generar buena fe y hay gustos para poder tenerlos. Mi familia, mi todo, mi morra y mi chavalita. Si las tocan hay pedo y no se diga mi jefita. 24-7 me la paso patrullando. Con dos, tres cuases he hecho verga zumbando. Pironca que no fuerte y un buen churro y unos pases. Mi vida ha sido loca, siempre fui un hombre de arranque. Loco, chisqueado como quieran decirme. Pero siempre pa' enfrente nunca voy a rendirme. Pa' ellos me criticaron porque no tenían un vano. Pero giro la ruleta y toditos me la pelaron. Me conocen como el raza, afirmativo que transa. Siempre en el ruego, pendiente a lo que pasa. A nada le temo a las naciones hoy. También pego en mis chivos hasta Nueva York. Bien pendiente siempre a mí me van a ver. Mi Rosario a mí me va a proteger de todo mal. De todo el pinche peligro. Quítame la mía que me va a estorbar. Y ahí quedó la ruleta del raza, la versión uno. Y un saludo aparte de él, pa' los primos del sur. Para la Ali de la Marti. Para la fama Romero. Pa' los de Houston y pa' los de San Antonio. Pa' los de la Areoteca y también pa' los de Nécter Lima. También un saludo pa' toda la racita caída. Pa' los que están presos que de rato les salen a la libre. Para aquellos señores con todo el respeto. Pa' mi intercia de reina. Y también un saludo para el Ricky, para el Lucas y el Juanito. Que dejan las patrullas al puro vergazo. Para el Gando y para el Tony. Y pa' los que andan patrullando a 24-7. De parte de la raza ya saben la rolita de la versión uno. Que anda el puro vergazo sobre las misiones. Ja, 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 ja. Y a lo que... Masa una persona, ya...